La provincia, la Ministra de Educación, el día viernes, ayer, estuvo hablando de revocación de titularizaciones y convocatoria a nuevos concursos. Primero para aclarar, de lo que ella está hablando son de tres convocatorias a concursos relacionadas con formación profesional y con el plan Vuelvo a Estudiar que se realizaron en el anterior gobierno. Nosotros esas convocatorias a concursos las hemos discutido en paritaria. Por lo tanto vamos a defender, por supuesto, todo lo que se discutió en paritaria, las convocatorias a concursos, a los compañeros que concursaron. Y nos parece muy grave que livianamente el Ministerio plantee quitar derechos porque habla de revocar titularizaciones y repetir los concursos. Eso nos parece que es muy grave porque además esos concursos puntualmente pasaron por el ámbito paritario, fueron, si bien se terminaron de concretar en el último tramo del gobierno anterior, fueron discutidos mucho tiempo antes. Todos sabemos que cuando llegamos al ofrecimiento de un concurso previamente hubo una etapa de inscripción, de escalafonamiento que llevó mucho más tiempo. Por lo tanto eso nos ha preocupado mucho y por supuesto que vamos a defender a los compañeros que han titularizado por estos concursos que fueron discutidos en la paritaria. Bueno, ¿ha causado sorpresas? ¿Se veían venir estas declaraciones desde el Ministerio de Educación? Bueno, el Tribunal de Cuentas cuando asume el gobierno actual de la provincia se pusieron en revisión muchos actos administrativos como legalmente corresponden. Pero también están de esas revisiones, están excluidos explícitamente todo lo que ha sido resuelto en paritaria. Por lo tanto creemos que el Ministerio tenía otros caminos en relación a esto, que estos actos estaban excluidos expresamente de esta revisión y que el Ministerio podría haber generado otros mecanismos para revisar o controlar lo que tuviera que controlar sin llegar a esta declaración tan extrema de decir a todas las personas, a todos los docentes les vamos a cambiar la situación de titulares interinos mientras hacemos otro concurso. Eso nos parece también una falta de seriedad y por supuesto que vamos a defender a estos compañeros. Susana, ¿como organización gremial esperan algún llamado, una mesa de diálogo con el gobierno? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que es muy difícil pensar en diálogo cuando se toman las decisiones previamente. Porque si la mesa de diálogo para después decidir es una cuestión, pero cuando ya está la decisión tomada no estamos hablando de diálogo, eso complica mucho. ¿Habrá entonces un estado de asamblea? ¿Cómo será la situación de la asamblea? Sí, sí, estamos lo primero pidiendo ese dictamen para analizarlo, porque en realidad lo único que tenemos es lo que los medios han dicho y a partir de ahí tomar las acciones que correspondan. Pasando a otro tema, bueno, la situación de que ya nos encontramos a la vuelta de la esquina del último mes de este año, un año totalmente atípico por la cuestión de la pandemia y hubo algunos reclamos expresados en las redes de padres que desean, anhelan un acto escolar a modo de cierre de año, pero parece estar lejana esa posibilidad. Sí, en eso lo primero es que no hay un cierre de año ahora. Eso es lo primero que tenemos que decir. Por supuesto que todos quisiéramos tener una realidad distinta, nos gustaría que no hubiera ningún caso, ningún contagio y poder estar haciendo todas nuestras actividades normalmente. No es posible ahora, en este momento es donde hay que tener los mayores cuidados. Entonces, el Ministerio ha sido muy claro en que no hay un fin del ciclo lectivo ahora en diciembre, sino que estos chicos van a tener otro periodo el próximo año y hay que ver la situación epidemiológica de ese momento, pero me parece que hemos tenido tantos cuidados y hemos trabajado tanto desde nuestra casa, los padres, la familia, los docentes, que arriesgar esa situación por tener un acto que además no es el cierre, porque el cierre del ciclo lectivo no es ahora, no es el momento de hacerlo. Bueno, se entiende el deseo de los padres y demás, el Ministerio ya fue claro en esto y nos parece que hay que seguir cuidando, hay que esperar, hay que seguir cuidando la salud. Perfecto. Bueno, se aconsejan este tipo de actos, pero con la modalidad virtual, algunas escuelas ya lo están preparando. Sí, hay escuelas que están haciendo cosas muy lindas, como hicieron durante todo el año, porque si ustedes vieron en las redes sociales de las escuelas que todos los actos de este año, todas las fechas patria y demás, fueron hechos virtualmente los actos y bueno, habrá que afinar la creatividad para cerrar esta etapa, pero no es fin de ciclo lectivo, eso también es un tema, no es fin de ciclo lectivo. Por último y para cerrar, ¿cuál es el mensaje a los padres en ese sentido, Susana? Que sigan acompañando, que sigan acompañando a los chicos y que esperemos y pongamos mucha energía y mucho cuidado para que el próximo año podamos tener estas instancias de cierre.